Cómo activar el modo de ahorro de batería en un iPhone 7. Si quieres activar el modo de ahorro de batería, también conocido como modo de bajo consumo, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Es muy sencillo y además te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Luego, cuando estés dentro de ajustes, simplemente tienes que bajar hasta que llegues al apartado de batería. Entras dentro de batería y ahora, como puedes ver, la segunda opción es la del modo de bajo consumo. Tienes que activarla. Una vez que la actives, la batería va a pasar a color amarillo y aquí abajo tienes algunas sugerencias, como por ejemplo en este caso, brillo automático. Nos está diciendo que lo tenemos desactivado. A lo mejor a ti no te aparece, ¿vale? Porque lo tienes activado. Si no lo tienes activado, simplemente le darías aquí y ahora lo activarías, ¿vale? Entonces, de esta manera ahorraríamos un poco más de batería. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si tienes un iPhone, suscríbete al canal y te veo en la siguiente. Hasta la próxima.